Muy, muy buenos días, querida familia de Generación Desafiante, Shabbat Shalom. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas en el séptimo es día consagrado a tu Señor. No habrá obra alguna ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu siervo, ni aún el extranjero o la bestia que habitase dentro de tus territorios. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, mas en el séptimo Shabbat, parar, detenerse, disfrutar todo aquello que Él nos ha regalado. Quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de disfrutar a tus mandamientos. A nuestras queridas comunidades hermanas en Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, en el resto de nuestra amadísima Argentina. A nuestros vecinos en Chile, a nuestros hermanos amados en Colombia, en Bogotá, en Cali, a nuestras comunidades hermanas, claro que sí, en Manta, Ecuador. A nuestros queridos amigos en Guatelinda, en Estados Unidos, a nuestra querida familia en Orlando, en California, en México. A nuestra amada familia en Francia, que los amamos muchísimo. Y bueno, cómo no olvidarnos a nuestra familia también querida en Italia y en España. Que el Señor me los recontra bendiga y agárrense, porque el día de la fecha vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 7, en las palabras del apóstol Amado, el apóstol Juan. Y para poder entender un poco más acerca de esto, queríamos recordar que en el capítulo anterior empezamos a ver el símbolo, o los signos de los siete sellos del Apocalipsis. Venimos con unos siete, seis capítulos preciosos, donde Juan en el capítulo 1 nos mostró por qué escribía esta carta, este libro precioso, que es para dar esperanza. ¿Para quiénes? Para los que guardan los mandamientos de Dios y no han negado el nombre del Mesías. Y vimos luego en el capítulo 2, 3 y 4, estudiamos un poco acerca de las iglesias. Las iglesias, que si bien eran físicas en ese momento, también son proféticas para los tiempos. Para los tiempos antes del fin. Y luego de que pase ese tiempo de la plenitud de los gentiles, en el capítulo 4 nos encontramos una adoración celestial. En el capítulo 4 pudimos estudiar lo que simboliza una vida a los pies del Señor. Y pudimos estudiar qué es ser como nuestro maestro. Y eso lo venimos estudiando en el capítulo 5 también y en el capítulo 6, donde pudimos ver al Cordero de Dios. Pero también pudimos entender lo profético que fue el capítulo 6 con los siete sellos del Apocalipsis. Y si estos sellos son juicios, y como lo dice Isaías, mirando no entenderán. Y de cierta forma, estos sellos que estudiamos, que ahora son revelados, ¿por qué? Porque tenemos la luz que es Yeshua, la luz que es el Mesías de Israel. Como aquellos que somos o fuimos muy ignorantes, muy inductos, Dios se plació revelarse a través de su Hijo. Y como a los sabios y entendidos les dijo, ustedes no van a entender. Y justamente estos sellos del Apocalipsis, que lo habíamos escuchado en el estudio pasado como los jinetes del Apocalipsis, mostraban estos, ¿sí? Este primer jinete que venía en un caballo blanco, ¿sí? Este caballo blanco que lo estudiamos, que hablaba en Zacarías capítulo 6, que también lo nombraba, era el anticristo. Empezaba este sistema, ¿sí? Podría ser un nombre, pero también, ¿por qué no pensarlo como un sistema que te ofrece paz? Un caballo blanco como Grecia, que te ofrecía paz, que te ofrecía deporte, que te ofrece gimnasios, que te ofrece aparentemente una paz, pero militar. ¿Qué quiere decir? Que si no te sujetas, puede venir hacia ti esta segunda parte. ¿Y cuál es esta segunda parte? Pues bueno, lo que estudiamos, luego, con el siguiente caballo que llegó, que fue este caballo vermejo o rojo, que fue Babilonia. No quieres sujetarse, no quieres hacer paz a nuestra manera, pues viene el poder militar sobre ustedes. Y fue tremendo haber entendido eso. Y después, cuando entendimos acerca de lo tremendo que fue, de lo tremendo que fue, bueno, que pudimos entender que el caballo negro también era la hambruna, ¿sí? Como el hambruno en el tiempo de Media y de Persia. Como en el tiempo de Media y el tiempo de Persia. Y ahí este hombre que gritaba, ¿sí? Lo que representaba en su momento, o lo que cuenta este libro, y que gritaba dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y pudimos entender el concepto de esos tiempos donde va a desaparecer la clase media, para prevalecer la clase alta y la clase muy, muy pobre. Y el último jinete, que era el jinete del Hades, que representaba a Roma. Y hablamos de que aunque mataría, como dice, con espada, con fieras, también entendimos lo que estamos experimentando ahora. Estas guerras microbacteriológicas, estas guerras con enfermedades. Hablamos de todo esto de otras formas, de cómo la Tierra va a sufrir por estos. Y nos veníamos quedando en este quinto sello. Y en este quinto sello vimos las almas que clamaban. Vimos las almas que clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, nos juzgas la maldad de los que moran en la Tierra? Y el Señor les dijo, un poco de tiempo, esperen un poco de tiempo, y esperen a sus consiervos, que han de ser muertos como ustedes. Esperen solamente, faltan dos sellos más. Y ahí está este quinto sello, que es las almas de los justos a través de la historia, que están en la presencia de Dios, hablando, recordando y diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y Él les dijo, solo un poco más de tiempo. Dos sellos más, para ser exactos. Y luego vendría este sexto sello también, que era como el sol se puso negro, como la tela de silicio, como la luna se vuelve de sangre, como las estrellas de los cielos, caen en tierra, y como el cielo se desvanece como un pergamino. Este gran terremoto que aparece, que muchos aseguran que este gran terremoto no es otra cosa que los pies de Mashiach, los pies de Yeshua, los pies de Jesucristo de Nazaret, tocando la tierra en su segunda venida, y por eso grandes cosas, como dijo Pedro, el cielo se fundirá y desaparecerá. Ahora, falta uno último, un último sello. Así que acompáñenme, por favor, a Apocalipsis, capítulo 7, y verso 1, que dice, Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no suplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y los que vienen haciendo estudios con nosotros se han dado cuenta que en el estudio que hemos venido ofreciendo veníamos notando mucho las referencias. ¿Sí? ¿Quién puedo ser yo para interpretar el Apocalipsis? ¿Quién me podría creer? Pues absolutamente nadie. Lo que sí puedo hacer en mi interpretación, en lo que yo puedo comprender, es permitirle que la Biblia se explique a sí sola. En ningún momento de mi mente humana creer que puedo interpretar un libro sagrado y santo, sino permitirle que a la misma profecía la explique la profecía. Por eso les puse esa letrita A donde dice los cuatro vientos. Y los que tengan sus Biblias, por favor, des en cuenta que justamente ahí tiene que haber, cuando termina los cuatro vientos, tiene que haber una referencia. Por ahí tienes una X, una M, una L, una A, o un numerito pequeñito. Pero ponle mucha atención porque es una referencia cruzada. Esa referencia cruzada, efectivamente, me lleva a Zacarías, capítulo 6, que es el que venimos estudiando con estos cuatro jinetes que representaban. Dice así, verso 5 de Zacarías 6, Y el ángel me respondió y me dijo, Estos son los cuatro vientos de los cielos. ¡Wow! Esto es interesante, porque estos cuatro caballos que recién les comenté, que eran los cuatro primeros sellos, dice que son los cuatro vientos del cielo que salen después, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y muy interesante, porque la palabra vientos, ahí se las puse en el stron, es la palabra H7307, que es la palabra Ruach. Y Ruach significa viento, aliento, está bien, pero es muy interesante, porque también dice, por semejanza espiritual, por un ser racional, también quiere decir un espíritu. ¿Está bien? Entonces, estos cuatro espíritus, o en algunas traducciones también dice, estos cuatro poderes, estos cuatro poderes, ¿van a venir a qué? Van a venir a raer la tierra. Y es muy importante, es muy importante, porque cuando tú recibes un poder, y te hace maravillas, y te hace prodigios, como va a ser el anticristo, y bueno, tú te sientes como diciendo, sí, sí, es el anticristo, mira cómo levanta muertos, mira cómo flota por el aire. Claro, te llama la atención eso, pero como dice Deuteronomio 13, yo le voy a dar poder, para probar su corazón, para saber si ustedes son de show, si ustedes son de wow, de ver milagros y creer, o disierne como lo dicen, como nos han enseñado las cartas, discernir los espíritus, porque vendrá un espíritu de aparente paz, que lo que traerá finalmente es muerte, hambre y desolación. Apocalipsis, capítulo 7, verso 2 dice, Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes les había dado de poder, de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro Dios. Y esto es muy, muy llamativo, porque dice que, en el verso 2, Vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y esto es interesante, porque este último sello del Apocalipsis, dice que lo tiene un hombre, ¿está bien? Otro ángel, otro malaj, recuerden que la palabra malaj, lo estudiábamos, como un enviado, como un mensajero, dice que subía de donde sale el sol, ¿está bien? ¿De dónde sale el sol? Pues del oriente, y siempre cuando hablan de la tierra gloriosa, o de donde nace el sol, ¿de quién estamos hablando? De Israel, la Biblia es un libro israelita, habla de Israel, y dice que este tenía el sello del Dios vivo, y esto es muy interesante, y permitan darle un poco de contexto, yo no quiero hoy interpretarles lo que a mi parecer es el sello de Dios, solamente, querido hermano, permíteme mostrarte la Escritura y la Biblia, si tú tienes otro concepto, y otra interpretación, por favor, házmela llegar, para mí va a ser de edificación, esto no tiene que ser así como se los digo, sino que somos estudiantes todos, aprendiendo del mejor, de la palabra de Dios. Y dice así, Ezequiel, capítulo 9, para mi parecer, nos va a dar el contexto prácticamente exacto, de lo que está pasando en este momento, donde el séptimo sello, sale un hombre, un ángel, un enviado, con el sello del Dios vivo, porque viene a marcar, viene a marcar a algunos, antes de que vengan estos caballos, antes de que venga la destrucción, antes de que venga un gran terrible momento. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 9, y verso 1, verso 1 dice, clamó en mis oídos, con gran voz, diciendo, es increíble, Ezequiel, teniendo una visión, como la del Apocalipsis. Los verdugos de la ciudad, han llegado, y cada uno trae en su mano, su instrumento para destruir. Estos verdugos, son los jinetes, que está viendo Juan. Dos, y aquí, que seis varones, venían del camino de la puerta, de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano, y su instrumento para destruir. Es increíble, que justamente, en este momento, haya seis sellos que vimos, y ahora hay seis varones que vienen. Es impresionante. Y entre ellos, había un varón vestido de lino, boom, séptimo sello, justo lo que les estoy diciendo. No digo que sea 100% así, pero es muy llamativo, que Ezequiel, esté teniendo prácticamente, la misma visión, que Juan. Un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura, un tintero. ¿Y quién es este varón vestido de lino? Ya lo hemos estudiado nosotros, que el Mesías de Israel. De escribano y entrados, se pararon junto al altar de bronce, ahí ya no nos queda duda. ¿Por qué? Porque ya hemos estudiado que el altar de bronce, el altar donde se hacen los sacrificios, donde se hacen los sacrificios, se le llamó Ariel. ¿Se acuerdan? Como dice Isaías, capítulo 29, hay de Ariel, Ariel, ciudad donde habitó David. Quiere decir que, cuando habla del altar de bronce, está hablando de Jerusalén, inequívocamente. Agárrense, en verso 3 de Ezequiel 9, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo al Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Querida familia y generación desafiante, pon mucha atención a lo que está pasando. Te lo repito, verso 4, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ahí está el altar de bronce, y ponles una señal, un sello, una marca, una taf, ahí los va a marcar, los va a sellar en sus frentes, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Necesito que lo volvamos a leer, por favor, te pido que lo leamos juntos, acompáñame. Verso 4, Ezequiel 9, y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¡Guau! El sello del Dios vivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el sello del Dios vivo? Y bueno, Ezequiel lo está diciendo. Son los hombres, las mujeres, que gimen y claman a causa de todas las abominaciones, las personas que están dolidas en medio de este sistema, y Dios viene haciendo eso, Dios viene tomando un remanente, se lo tomó en los días, por ejemplo, de Ezequiel, perdón, del profeta Elías, Elías dijo, soy el único, él dijo, siete mil tengo que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y en cada generación Dios está tomando hombres y mujeres y los ha marcado. ¿Por qué? Porque gimen y claman a causa de las abominaciones que existen en medio de ellas. Verso 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Vamos a estar en medio de la tribulación? Claro que sí. ¿Podemos padecer? Claro que sí. Pero ¿sabes qué va a pasar? No nos va a tocar. No nos va a tocar. Y dice esto, y comenzaréis por mi santuario. Ey, 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 ahí ya no me gustó. Y sí, Pedro lo dijo. Va a empezar por la casa. Van a comenzar por mi casa cuando encuentres falsos sacerdotes, cuando encuentres gente religiosa que está de labios hablándome, pero su corazón está lejos de mí. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Templo 7 y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Verso 8 aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor mi Dios, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ha abandonado el Señor la tierra y el Señor, el Señor no ve. ¡Wow! Tiempos finales donde la maldad va a ser juzgada. Donde la maldad de los hombres va a ser juzgada. ¿Cuántas veces tú has dicho por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cómo puede ser posible que desde el más chiquito hasta el más grande hay perversión y maldad? Bueno, Dios dice, yo la voy a juzgar en su momento. Yo voy a juzgar esto. Ahora, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Amado hermano, ¿cuál es mi preocupación? ¿Que Dios juzgue? No, no nos necesita para juzgar. Mi preocupación debería estar que me selle en mi frente. ¿Y cómo? Clamando y gimiendo por las abominaciones. ¿Qué quiere decir eso? Orando, ayunando, estudiando la Torah, no asimilándome a este mundo. Ahora, no te preocupes por el juicio. Preocúpate por estar sellado. Preocúpate porque te encuentren en intimidad con el Padre. Y eso es ser sellado. ¿No lo digo yo? No lo estoy diciendo yo, amado hermano, amada hermana. Te lo estoy mostrando. Es aquí el capítulo 9 dice que esa es la marca. Y es todo lo que voy a decir. Ahora, lo que yo sí te quiero invitar es a que oremos. A que oremos de forma honesta para ser encontrados así y poder ser sellados. Y yo quiero que me permitas orar por ti y orar por toda mi querida familia, por toda esta generación desafiante que se está levantando. Acompáñame a orar. Amado Dios, en el nombre del Mesías, de Israel, de Jesús, de Yeshua, quiero darte las gracias, Señor, por mis hermanos. Padre, no merecemos nada. No somos nadie, Señor, pero creemos que tú eres un Dios misericordioso. Padre, te rogamos, Señor, que póngase en nosotros el querer como él es él. Señor, que seamos como David diciendo, crea en mí, oh Dios, un nuevo y un limpio corazón. Señor, para aborrecer lo malo, para llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo, Señor. Para aprender, Señor, de ti, que eres manso y humilde, para gemir y clamar a causa de las abominaciones de este mundo y no aplaudirlas y no hacernos a ellos. Gracias, Señor. Gracias por esta revelación de lo que es estar sellado delante de ti. Amén, amén y amén. Verso 4 de Apocalipsis 7 dice, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí dice la palabra sellados, o marcados o sellados, está bien, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí empieza a decir quiénes son. Cinco, de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gat 12.000 sellados, de la tribu de Hacer 12.000, de la tribu de Neftalí también, de Manasés, de Simeón, de Levi, de Isaacar, de Sabulón, de José, de Benjamín 12.000 sellados de cada uno. Y aquí hay algunas cosas interesantes que no me voy a enganchar mucho, porque son líos de interpretación, son líos de exégesis, y el centro de todo esto es que seamos encontrados para sellar, no es que entender a totalidad los hebraísmos que puedan usar. Sin embargo, es muy interesante que cuando uno lee esto, lee esto de los 144.000, y veis que son 12.000 de cada tribu, ¿no les parece que es llamativo que son los hijos de Israel? Porque, sin ánimo de ofender a nadie de su denominación religiosa, pero muchos dicen, no, nuestra religión tiene los 144.000, ok, pero ellos son de cada uno de esta tribu, y mi pregunta es, ¿cómo sabes que eres de esa tribu? O sea, ¿tú cómo sabes? Tal bien, un judío me puede decir, no sé, yo soy judío y soy descendiente, no sé, de Leví, porque la lámpara de Israel nunca se apagó por causa de David, yo lo entiendo, pero ¿quién sabe qué es de la tribu de Rubén? ¿Quién sabe qué es de la tribu de Neftali? Es obvio que Apocalipsis 2 dice que nos va a dar una piedrecilla en nuestra mano y sabremos, pero lo que digo es que estos sellados, una interpretación podría ser, podría ser, que son los que el Señor se fue guardando desde el tiempo de Elías. Desde el tiempo de Elías Él estaba diciendo, yo me estoy guardando, yo estoy guardando una generación, aquellos que duermen en mí. Entonces yo puedo estar viendo una foto del pasado, yo puedo estar viendo la respuesta de qué, amado hermano, Apocalipsis capítulo 6, ¿quiénes son estos que están diciendo hasta cuándo Señor santo y verdadero nos juzga las almas de aquellos que nos han hecho mal? Podría ser, es una interpretación. Ahora, es interesante también, es interesante también, que justamente aquí me llama la atención que dice de las tribus de los hijos de Israel. Sin embargo, cuando cuentas a los hijos de Israel, no están todos. O sea, normalmente tú deberías estudiarlo y decir, bueno, Gad, Rubén, Aser, Nestalí, Dan, Efraín, Sabulón, Manasés, Isaacar, Simeón, Judá y Levi. Listo, ahí tengo, doce hijos, doce hijos de Israel. Pero es llamativo que acá hay doce, por ejemplo, pero si te das cuenta no está Efraín y está José. Entonces, no sé si te das cuenta, en el verso 8 dice, de la tribu de Sabulón, doce mil sellados, de la tribu de José, doce mil sellados. Pero si tú lees conmigo el verso 6, dice, de la tribu de Aser, doce mil sellados, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés. Ahora, José tuvo un hijo que se llama Manasés, sí, pero también tuvo otro que se llamaba Efraín. Además, José debería anular a Efraín y Manasés o en su defecto, Efraín y Manasés pasar a tener el título de José. Entonces, yo no voy a profundizar mucho esto, pero sí es interesante, sí es interesante comprender esto. Muchos dicen que, bueno, que no está Dan por algunas interpretaciones que la verdad que yo no estoy muy de acuerdo con esta, pero se las comento. Dicen que como Dan recibió juicio en su momento por haberse apartado de Dios, dice que eso es un juicio y por eso Dan no está ahí. Esa es una de las interpretaciones que tiene. Otra de las que me gusta es que hay una versión de la Biblia de los Coptos o del Nuevo Testamento de los Coptos en el año 300 más o menos. Existían dos corrientes importantes del judaísmo creyente en el Mesías, de lo que se volvería el cristianismo, que son los arrianos y los Coptos. Los Coptos viven en la zona más al sur, en Egipto, y ellos tienen también una traducción que es bastante linda, bastante buena, que se llama la traducción bojaírica. Y la bojaírica o la traducción de los Coptos en este caso, por ejemplo, no dice de la tribu de Manasés, sino que miren cómo voy a cambiar el verso 6, dice de la tribu de Dan. Entonces, en el momento que dice de la tribu de Dan, se soluciona el tema. Ya ahí sí son los hijos de Israel, porque está Dan, está Levi, que se acuerdan que Levi como tal no tuvo territorio. No quiero enredar todo esto, lo que quiero decirlos es que tranquilamente esta podría ser una explicación válida, que fue un error de traducción, y que Dan sí está dentro de los hijos. Lo que también es llamativo es que en esta traducción también no se lee como los sellados son de las tribus de los hijos de Israel, sino que se le llaman los sellados de los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Y bueno, ahí les quise traer esto, lo que estaba leyendo ahora, que es el Nuevo Testamento según la versión de los coptos, donde específicamente, bueno, los que quieran lo pueden estudiar, está en traducción del griego al inglés, acuérdense que Ptolomeo fue el que tradujo del hebreo al griego, y bueno, esta versión está piola. Sin embargo, sin embargo, ahí resolvería este tema, resolvería el tema de que son dos hijos de Israel, 12.000 sellados cada uno y son 144.000. ¿El número puede ser exacto? Puede ser exacto. Yo, a ciencia cierta, no lo sé. ¿Podría ser profético? Dicen muchos, sí, por ahí son 144.000 y muchos se atreven a decir porque 144.000 unidades, ¿sí? Unidades es lo que entra en el altar del templo, el altar de bronce que recién venimos hablando. Entonces, que los 144.000 son un símbolo del altar, ¿sí? De personas que son un altar vivo y más adelante inclusive dicen que son vírgenes, que no han tocado mujer y un montón de cosas que vamos a hablar más adelante y que no voy a entrar en el tema. Lo que quiero decirles es que estos 144.000 son símbolos de un altar, que son símbolos de que Dios se fue guardando de cada generación 12.000 habla de que siempre ha mantenido un remanente fiel. Siempre ha habido un remanente fiel. Pero Dios tendría otro plan porque podría quedarse ahí. Sin embargo, sabemos lo que pasó con la descendencia de José y sabemos un tremendo plan. Acompáñenme un poco para entender lo que Dios hizo con José y ver Apocalipsis de una forma distinta. José, el hijo favorito de su padre. Y muchos dicen ¿por qué fue el hijo favorito de su padre? ¿Lo señaló así nomás? Y no, realmente si tú estudias los libros, si tú estudias Génesis, te vas a dar cuenta cómo cada uno de sus hermanos, empezando por Rubén, se acostó, conoció la desnudez de su padre al estar con una de las mujeres de su papá. Cada uno fue perdiendo su primogenitura. Cada uno fue con sus errores, no queriendo, no guardando el lugar del primogénito, hasta que le llegó al penúltimo hijo, a José. José es instruido, pero lastimosamente crea envidia en sus hermanos y termina teniendo pleitos con ellos hasta que ellos lo fingen muerto ante su padre y lo venden como un esclavo a Egipto. Estando en Egipto, sabemos la historia, trabaja en la casa de Potifar, su mujer se quiere sobrepasar, lo acusa de violación y él termina preso y esto nos va a servir para más adelante. Pero vemos un hijo favorito, alguien que Dios lo ama, Dios ama a José, venga que lo ama. Como dirán mis amigos en España, venga tío que lo ama, claro que lo ama, pero termina en la cárcel, termina padeciendo tribulación y así es la marca del sello también del Dios vivo. Sin embargo, Dios lo exalta y José se termina casando y tiene dos hijos, su hijo mayor que está ahí saludándonos como estás querido Manasés. Manasés o Menaces significa Dios me ha hecho olvidar y yo creo que no solamente lo hizo olvidar del dolor de ser abandonado, también lo hizo olvidarse de su herencia porque por qué razón no buscó a su padre. Dios me ha hecho olvidar, también me olvidé de la herencia que tenía y tiene un hijo menor que es Efraín. Entonces resulta que se encuentra con su padre porque se saca el velo, hay una revelación, hay un idgalut, un apocalipsis donde él se saca su vestido, dice yo no me llamo Safnat Panea, mi nombre en hebreo es Joseph, José, Joseph y se muestra y todos están tan felices diciendo nuestro hermano nos ha salvado, vamos a vivir ahora todos juntos, sin embargo, ponga atención querido amigo y amiga estudiante de generación de Safiante, mira la pregunta que hace Jacob, agárrate, es, ¿quiénes son estos? Repito, Jacob al ver a los hijos de Efraín, mira lo que pregunta, ¿quiénes son estos? Quiero que se te quede grabado en el corazón, en el oído y en tu ser, él pregunta, ¿quiénes son estos? Y mira lo que dice, Génesis capítulo 48 y verso 8, y vio a Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí, y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré, verso 10, y los ojos de Israel, Jacob, estaban tan agravados por la vejez que no podía ver, les hizo, pues, acercarse a él y les besó y les abrazó, verso 11, y dijo Israel, es decir, Jacob, a José, no pensaba yo ver tu rostro, hijo mío, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia, entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel y los acercó a él, verso 14, entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, la mano derecha, la mano de la bendición, la mano del geset de la misericordia y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y quise traerles esta imagen que a mí me gusta mucho y le doy gracias ya por el copyright de Descubre la Biblia, un instituto bíblico virtual y gratuito para que puedan estudiar la palabra de Dios desde una perspectiva hebrea. Y me gusta mucho esta imagen porque vemos ahí en ese caso a Israel, a Jacob y vean como su mano derecha termina sobre el más chaparrito, el más chiquito que es Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Ya dijimos que con la derecha es la mano que se bendice. Entonces, él estaba bendiciendo al menor, al más pequeñito, sin embargo, me llama la atención lo que dice José en Génesis 48, 18 y 19. Así no, padre mío, porque Manasés es el primogénito. Lo sé, hijo mío, dice Jacob, Israel, pero el menor, Efraín, será más grande y su descendencia formará multitud de naciones. Y yo quiero que por un momento te pongas a ver la imagen que está provocando con sus manos nuestro querido Israel. Mira por debajo del nombre Israel que está puesto y fíjate, por favor, qué increíble es, qué increíble es que Israel y aquí debajo, mira la forma que hace con sus manos. No sé si te llama la atención esta forma, pero te la voy a poner a continuación para ver si tú lo has entendido, porque su hermano menor, al igual que en la parábola del hijo pródigo, ¿sabes qué? Va a traer multitud, plenitud de naciones y aquí está el meló ha goín, la multitud de naciones. Y yo sé que conoces este símbolo. Yo sé que conoces este símbolo que muchas veces uno lo ha asociado con el cristianismo o con decir de Jesús, pero realmente este símbolo es el símbolo de la bendición que Dios dio a Abraham, Isaac, Jacob y ahora Jacob se la está dando a Efraín. Esto desean como los peces del mar que se multipliquen en gran manera. Y es muy interesante porque en la promesa cuando le dicen multiplíquense, la palabra Yedagú de la raíz Dalet y Gimel y Dak que justamente es con la que se forma la palabra pez. Yo se los voy a mostrar ahora y quiero que me pongan mucha atención. No se dejen apantallar por las palabras en hebreo o por si alguien le dice Yedagú la raíz Gimel Dalet porque el castellano el español tiene 80.000 palabras y el hebreo bíblico apenas tiene 8.000. ¿Qué quiere decir? Que está buenísimo estudiar hebreo está buenísimo lo puedes hacer impresionante pero teniendo un buen traductor teniendo a tu mano para empezar tu estudio bíblico con un traductor como esto que los motiva que lo hagan la verdad que es una bendición y miren justamente aquí en Génesis 48 cuando le dice que se multipliquen y empieza a bendecir a Efraín para que lo multiplique mira que la raíz de la palabra es Daga que significa mover rápidamente pero aquí no sé si te das cuenta hay una raíz de esta palabra Daga que se las voy a poner en grande que es la palabra Daj y mira como Daj significa pez o prolífico ahí está entonces cuando él le dice multiplíquense y cruzan las manos lo hace por simular como un pez ese símbolo que para nosotros ha sido muy común realmente es un símbolo bíblico hebreo hecho por uno de los patriarcas de Israel y qué pasa con esa bendición pues muy sencillo deja de ser sus nietos para volverse parte del pueblo y tanto así que le da la oportunidad a los hijos de José a su hijo José le da la oportunidad que sus nietos se transformen en tribus de Israel y eso lo vemos cuando toman la ciudad de Canaán la región de Canaán y vemos aquí les voy a mostrar cómo Manasés por ejemplo toma los dos lados del río Jordán y miren a Efraín también ahí se los puse Efraín o sea qué quiere decir que es increíble que dos extranjeros egipcios que no estaban vestidos como hebreos que no hablaban hebreo que no eran parecidos pero decidió bendecirlos y ahora son parte de las tribus de Israel eso para aquellos que dicen nosotros no tenemos nada que ver porque somos extranjeros bueno quiero decirte que también era extranjero Efraín y Manasés y sin embargo los hacen parte del pueblo ahora cuál fue el problema que existió si todo era tan perfecto que en el 930 se dividen estas tribus y justamente la tribu del norte que se llama Israel y esto es muy interesante toda la parte verde que está aquí arriba toda esta parte verde que está aquí arriba es justamente lo que nosotros conocemos como el pueblo de Israel pero después del 930 no incluye a Judá y a Benjamín y esto es algo revelador para aquellos que lo están escuchando tal vez por primera vez y esto que está acá es donde vive Judá los judíos los de Leví y esta es la región que aparece en el Nuevo Testamento entonces esto es algo realmente muy interesante ¿sí? esto pasó y cuál fue el problema que Israel que se separó aquí en el norte no quiso seguirse juntando con Judá donde estaba el templo donde estaban los levitas donde estaban los sacerdotes entonces ¿qué hizo? apostato Efraín se pierde en el 722 se los llevan los asirios y son conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel sin embargo Judá aunque fue al exilio a Babilonia a Medo Persia a Grecia y a Roma siempre tuvo un remanente que fue identificado ahora imagínense esos hijos perdidos esas tribus exiliadas este montón de gente que ya no saben de qué tribu es ¿sí? hay gente que dice que yo soy de la tribu pero no sabemos ¿sí? creemos en eso ¿por qué creemos que somos de las tribus? ¿por qué? porque Gálatas 3.29 dice si eres de Cristo pues linaje de Abraham sois entonces esa es nuestra fe de ahí nos tomamos para decir bueno yo soy parte de ese pueblo y ese pueblo ¿qué piensa ser Dios? porque está bien yo ya entendí con los 144.000 sellados que Dios está tomando de cada generación y se fue guardando le dijo a Elías tengo 7.000 que no se han postrado delante de Baal y estoy guardándome las tribus y pareciese por mi interpretación perdón si lo hago de esta manera es solamente mi interpretación por ahí alguien no está de acuerdo pero podría ser de cada tiempo porque actualmente ¿quién sabe que es de la tribu de Rubén? ¿quién sabe quién es de la tribu de Isaacar? ¿sí? pero bueno yo no soy quien para decir que puede haber otra interpretación sin embargo el plan de Dios si está escrito en Ezequiel capítulo 36 y verso 22 con respecto ¿qué hacer con estos gentiles con estos montón de ovejas descarriadas? dice el verso 22 por tanto día la casa de Israel así ha dicho el Señor no lo hago por vosotros oh casa de Israel sino por causa de mi santo nombre el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado ok yo de entre esos pueblos infieles que se perdieron yo ya me he guardado 244 mil yo ya me había guardado 12 mil de Simeón 12 mil de Isaacar yo ya me los guardé ¿y qué pasa con esos? verso 23 santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones el cual profanaste y vosotros en medio de ellas y sabrán las naciones que yo soy el Señor cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos verso 24 y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país 25 esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré verso 26 les voy a dar corazón nuevo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y AGP haré que andéis en mis estatutos tutos guardéis mis preceptos y los pongáis por obra y suena muy lindo este concepto pero muchos dirán hermano pero eso ya es antiguo yo eso ya no me acuerdo a mí ya que me interesa estamos haciendo apocalipsis yo que voy a saber de Efraín que se perdió en las naciones de la casa de Israel ya eso eso yo ya me eso no es digno ni de recordar o me olvidé pero sabes quien no olvida Dios acompáñame a Oseas capítulo 11 donde el Señor dice ¿cómo podré abandonarte oh Efraín te entregaré yo Israel ¿cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Ceboín Adma y Ceboín eran unas ciudades de la llanura que perecieron junto a Sodoma y Gomorra por si no lo sabían mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión si muchos dicen yo que quiero estudiar esa historia de las tribus perdidas de Efraín no yo ahora estoy en la gracia bueno Dios no lo olvida Dios dice ¿cómo podré abandonarte? ¿cómo podría olvidarte? claro que no ahora hermano pero estamos hablando de los 144.000 ya entendí estos 12.000 de cada tribu entendí ese concepto de que aún desde el tiempo de Elías él se viene separando un remanente eso lo entendí pero ¿por qué me está hablando de estos que aparentemente Dios no eligió en su tiempo de estos que aparentemente están perdidos ¿por qué me estás hablando tanto de esto? porque aparecen porque hay misericordia aún de estos de estos 144.000 que Dios sé yo claro que sí pero resulta que aparecen otros como lo dice en el verso 9 de Apocalipsis 7 después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar oh o sea que no son los mismos que los 144.000 porque los 144.000 se podían contar de todas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos estas ropas blancas son las obras justas de los santos y con palmas en las manos o sea van a dar testimonio verso 10 y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero wow ya tiene 144.000 de cada tribu pero viene un remanente viene alguien como incontable como las arenas de los cielos y las estrellas del mar y este me parece que en cambio si es una forma profética del final de los tiempos un remanente que se sigue tomando de entre todas las naciones y esto es impresionante a mí me encanta porque es como encontrarme el pasado antes que las tribus se perdieran y el Señor recogiendo de cada tribu hasta este momento donde veo a esta multitud que no saben dónde es pero sabes que si saben algo que tienen un pastor y ellos que dicen la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero no olvides este verso verso siguiente el 11 y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios verso 12 diciendo amén era amén el Señor es fiel es verdadero la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén siete características al igual que los siete espíritus de Dios imagínate este momento por favor mira la imagen están ahí están los ángeles están todos diciendo a nuestro Dios a él es la honra la gloria y dice el verso 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas ¿quiénes son? ¿y de dónde han venido? y esto es muy interesante porque dice la misma pregunta que quién ¿quién hizo esta misma pregunta? es decir ¿quiénes son estos? Jacob recién lo estudiamos ¡pum! te golpea Génesis ¡guau! todo habla de lo mismo Jacob diciendo ¿quiénes son estos? y ahora resulta que también acá preguntan uno de los ancianos ¿quiénes son estos? y ¿de dónde han venido? ahora ¿eso les impacta? ¿qué tal si Isaías vio lo mismo? acompáñame a Isaías capítulo 60 para ver esta parte del apocalipsis también que está viendo Isaías verso 4 levanta los ojos porque todo el mundo vuelve a casa tus hijos llegan desde tierras lejanas tus hijas pequeñas serán traídas en brazos resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti te traerán la riqueza de muchos países verso 8 y dice ¿qué veo volando hacia Israel como las nubes como las palomas hacia su nido? ¿qué está diciendo? ¿quiénes son estos? la misma pregunta esto es apasionante ¿quiénes son estos? lo pregunta en Apocalipsis lo pregunta Jacob y ahora Isaías dice ¿quiénes son estos que vuelan a casa como palomas? y ahí les puse una foto de fondo muchos dicen ¿era una paloma? no, es un avión el cumplimiento de la profecía de volver a casa 9 son barcos de los confines de la tierra de países que confían en mí estamos en Argentina un confín de la tierra con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza los barcos de España y algunas cosas más que dice el verso 9 el siguiente verso 10 dice vendrán extranjeros ¿cuántos extranjeros hay? acá estamos para reconstruir tus ciudades y sus reyes te servirán aunque te destruya en mi enojo y esto está hablando Jerusalén al pueblo de Judá ahora tendré misericordia de ti por mi gracia ay yo pensé que la gracia era un tema del Nuevo Testamento y que todo lo antiguo era un Dios enojado como me lo enseñó Marción del Ponto el más grande precursor de todo lo que sé y lo que puedo saber en la fe aparentemente claro que no Dios no cambia Él ha sido bueno y misericordioso y su gracia ha estado ayer hoy y estará por los siglos entonces Apocalipsis pregunta ¿quiénes son estos? Jacob pregunta ¿quiénes son estos? y Isaías pregunta lo mismo ¿quiénes son estos? ¿quieren saber quiénes son estos? acompáñame a leer Apocalipsis 7 verso 14 yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero ahí dice alguno ay yo quiero ser parte de esa gran multitud pero dicen que han salido de la gran tribulación ay no a mí me enseñaron que no que esos los que van a sufrir esos son los judíos son los pecadores nosotros la iglesia prometida uy nos vamos para arriba pero Pedro dice en primera de Pedro 4.17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿por dónde va a empezar la casa? lo leímos en Zacarías también por la casa de Dios hay iglesias que dicen nos llamamos la casa de Dios bueno el juicio va a empezar por ahí entonces ¿dónde puede haber otra doctrina donde te digan que te vas antes y que sufres y sufren otros? escuché una vez un comentario que me turbó que dijo cierto líder religioso dice si la iglesia padece persecución y tribulación entonces Dios no es justo wow con razón hay tantas doctrinas porque ¿sabes qué? todos quieren irse al cielo pero pocos quieren morir por Jesús pocos quieren tener el valor que tuvo Pedro cuando dice gozosos por ser tomados por dignos de padecer por causa del evangelio es que hermano es que nosotros nos vamos a ir y no vamos a sufrir ¿en serio? miremos para mi parecer uno de los mayores ejemplos de justicia que puede existir en la Torah ¿sí? ¿qué les parece? si lo revisamos José recién lo vimos Joseph hombre justo lo amaba Dios venga que lo amaba lo amaba su padre lo amaba su padre había hecho maldad claro que no ¿y dónde terminó? vendido preso ahí en lo más bajo ¿te parece tribulación eso? eso es una gran tribulación ¿qué tal Daniel? un jovencito guardado para Dios ¿y qué hizo Dios? se lo llevó al cielo al Himalaya lo guardó ¿qué hizo? ¿dónde terminó Daniel? Babilonia y allí ¿a dónde terminó Daniel? ¿se acuerdan dónde terminó Daniel por causa de Darío de Media? en la fosa de los leones ah no es que yo a la iglesia no le va a pasar nada dichosos de morir por el Señor veamos su ejemplo que no vamos a padecer él lo dijo van a pasar tribulación claro que sí bástale al discípulo ser como su maestro ah no yo quiero ser más como mi maestro y no sufrir este mundo es para que suframos este mundo es para tener aflicción pero sepan que yo he vencido al mundo ¿cuándo lo dijo él? ¿cómo lo dice él? muriendo ¿por qué? porque aunque me puedan matar en la carne mi espíritu está vivo y esa es nuestra esperanza nuestra esperanza no está en la prosperidad ni en decir aquí nos va a ir bien la tierra nuestra esperanza es porque aunque nos vaya como en feria vamos a resucitar al final y si de algo nos vamos a quejar en el cielo va a ser de esto ¿por qué no sufrí tanto en la tierra? porque cuando veamos los galardones de los mártires de aquellos como lo estudiamos en Apocalipsis 6 que estaban debajo del altar gente que prefirió ser quemada a ir en contra de la palabra de Dios wow pero todos queremos ir al cielo pero no todos queremos morir por nuestro Mesías Apocalipsis 7 verso 14 dice yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero verso 15 y por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo qué placer tan grande servirle de día y de noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos y cuál es el tabernáculo que el Señor dice levantaré el tabernáculo caído de David y qué es el tabernáculo caído de David una tienda cuatro palos pero sabes que no faltó en el tiempo de David la adoración delante del Padre impuso 24 turnos para que siempre haya la avanza delante de él que había donde estaba David Salmo 1 bienaventurado gozoso feliz dichoso el hombre que medita en su ley de día y de noche estudiamos el Salmo 119 la semana pasada y como decía David mucha paz tienen los que están en ti no hay en ellos tropiezos perfectos son sus caminos tu ley es mi delicia ando en libertad porque guardé tus mandamientos y eso es lo que Dios quiere levantar eso es lo que Dios quiere extender y se cumplió en el Mesías que hizo David reunificó a los que estaban perdidos cómo dice que lo hizo con los valientes de David y quiénes eran los valientes de David lo peor de lo peor dice los pobres los cojos los dolidos los endeudados que el Señor se está tomando de aquellos que no son nada que no se consideran nada de aquellos que estamos endeudados que somos pobres y que estamos faltos al igual que David usó a estos para reunificar a las tribus de Israel y hacer una nación el Señor en estos tiempos se está placiendo de estos también verso 16 ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno verso 17 porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y acompáñame a entender un poco este contexto imagínate los ángeles alabando cantando dando gloria dando honra al Mesías de Israel diciendo lo grande que es y allí está el cordero inmolado imagínate a todos gritando y nosotros en ese momento final diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios y al cordero wow al que el que está sentado en el trono y al cordero que todo pueblo te alabe que toda lengua declare que no hay nadie como tú del norte del sur del este y del oeste clama a ti un remanente porque no hay nadie señor como tú imagínate esto y si bien aquí en Generación Desafiante no somos músicos ni somos gente que se dedica a esto somos siervos como tú y como yo pero que queremos amar a Dios y queremos dedicarle nuestra vida nuestras voces quiero compartirte en este momento una alabanza que el equipo de Generación Desafiante a la cual bendigo en gran manera trabajó para poder compartirlo así que espero que lo puedas disfrutar puedas cerrar tus ojos y puedas ser de este momento de adoración celestial la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado y al cordero y al cordero y al cordero y al cordero hoy me uno a la adoración de los ángeles de tu gloria quiero cantar tus atributos quiero exaltar hoy me uno a la adoración de los ángeles multitud de toda nación cantando a gran voz cantando a gran voz cantando a gran voz cantando a gran voz que todo pueblo te alabe que toda lengua declare que no hay nadie como tú has lavado nuestras ropas y las en blanqueciste con la sangre del cordero inmolado en la cruz y hoy tenemos el privilegio de servirte día y noche en tu templo resplandeciendo en tu luz todo pueblo te alabe y toda lengua declare que no hay nadie como tú de norte a sur este oeste cantamos un remanente que no hay nadie como tú que no hay nadie porque tú no hay nadie que nadie muestra constant distribución que no hay que quer ni España como tú que ve ass para que no hay nadie Eres santo, santo, santo Poderoso de Israel Te adoramos Eres santo, santo, santo Poderoso de Israel Te adoramos 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 Gracias, Señor Gracias por darnos el privilegio, Señor El privilegio De servirte, Señor Que seamos tomados dignos, Señor Inmerecedores De estar contigo de día y de noche Sirviéndote en tu templo, Señor Tú has cambiado nuestras vidas, Señor Tómalas como una ofrenda, Señor Padre Ténnos por digno, Señor Aún de padecer Por tu santo nombre, Señor Quiero darte las gracias, Padre Por este estudio de Apocalipsis Capítulo 7, Señor Donde hemos podido entender, Señor Que es ser sellado por ti, Señor Que es realmente ser sellado, Padre Y a veces hay tantas interpretaciones Tantas formas de contextualizar Y de tantas cosas Pero si algo queremos ser encontrados, Señor Es vueltos al primer amor, Señor Que nos encuentres clamando y gimiendo Por todas estas abominaciones, Señor Con espíritus rectos delante de ti, Señor Con vestiduras blancas Que son las obras justas De personas que fueron compradas Por la sangre del Cordero Santo, Señor Es que no merecemos nada, Padre Pero damos tantas gracias, Señor Que tomaste lo vil Lo despreciable Lo que no servía Lo que no era para ti, Señor Y estamos maravillados Gracias, Señor Por tu amor, oh Cordero Santo Te adoramos, poderoso De Israel Amén, amén Hemos terminado Apocalipsis, capítulo 7 En las palabras del apóstol Juan Gracias a Dios por este tiempo Y gracias a ustedes, mis queridos hermanos Porque en vez de disminuir Hemos crecido aún más Esta congregación de los santos Que no importa la distancia Ni el medio Porque tenemos un solo pastor El Mesías de Israel Y quiero darte gracias también A cada uno de ustedes Por ser parte de esta generación Desafiante Nos vemos la próxima semana Para estudiar Apocalipsis, capítulo 8 En las palabras del apóstol Juan Que el Señor me los recontra bendiga Shabbat, Shabbat Shalom Gracias a todos por su nombre Así que si no hay un solo pastor No hay un solo pastor Y este Señor me los recontra bendiga Y este Señor me los recontra bendiga Y este Señor me los recontra bendiga Gracias.